La tarde de este miércoles se definieron por voto dentro del Consejo Estatal de Morena a los aspirantes a la gubernatura de Jalisco, que serán las propuestas que analizará el Comité Nacional de Morena. Entre ellas se coló la hija del alcalde Luis Michel en la cuarta posición más votada. Fue Clara Cárdenas con el apoyo de Alejandro Peña la que obtuvo 77 votos y quedó en la primera posición. Le siguió el doctor Carlos Lomelí con 75 votos, el diputado local José María Martínez Chema con 65 votos en la tercera posición y Flor Michel López con 40 votos. Ellos cuatro, de acuerdo con la convocatoria de Morena, serán las propuestas que evaluará el Comité Nacional. Mientras tanto, se quedaron en el camino un Fabio Castellanos con 36 votos, la apuesta del Partido Verde Claudio Delgadillo con 28 votos y Cecilia Márquez con 24 votos. De los 200 consejeros, solo acudieron 180 a la convención. Será en los próximos días y semanas cuando la lista sea palomeada o modificada. Para CPS Noticias, Carolina Gómez.